Continúa la polémica entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, y en este caso el protagonista del debate vuelve a ser el proceso de vacunación. Este viernes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que todo apunta a que su departamento administrará una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, aunque no ha determinado cuándo comenzará a suministrarse. Unas palabras que han encontrado rápidamente la dura reacción del consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ante la posibilidad de inyectar esa tercera dosis no ha dudado en pedir al Gobierno que trabaje en garantizar primero la primera y segunda dosis. Diría la ministra que antes de pensar en la tercera dosis, piense en la primera y en la segunda dosis de los cientos, decenas de miles de madrileños que se encuentran sin su primera y su segunda dosis. El consejero, que también ha recriminado al Ministerio la ralentización en el proceso de vacunación por la falta de llegada de viales, ha reclamado a la titular de Sanidad que especifique sobre qué estudio, trabajo o proyecto se basa su afirmación sobre la necesidad de una tercera inyección. En cualquier caso, según el consejero, sería necesaria la llegada de 3,5 millones de dosis para vacunar a la población madrileña, pero la comunidad solo cuenta con un stock de algo más de 400.000. Gracias. 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 Gracias.